...Marcos Díaz, que todavía no ha participado. Ahí va Cólcera, el centro con rosca de Cólcera. La peinó Ríos, gol. ¡Gol! ¡Y gol! De Temperley. Apareció en lo más alto Gonzalo Ríos. Peinó la pelota. Se quedó a mitad de camino el arquero Marcos Díaz. Sorprende a todo Huracán. Pega el primer grito emocionante. El equipo celeste, ganó Temperley. 1 a 0. El gol.